Música Las calles del segundo barrio más antiguo de La Paz, San Pedro, dieron a luz el nacimiento de Guara, una banda de folk rock y folk progresivo. El grupo de música que décadas después aún da que hablar. Guara, San Pedro, porque nos hemos conocido en el ambiente artístico. Lo más lindo de La Paz son las montañas, los nevados, especialmente el Illimani que es nuestro guardián. Nos juntábamos en la plaza para encontrarnos y luego íbamos a ensayar al Almirante Grau. Los de Guara son considerados los mejores intérpretes de la canción colita en la voz de Dante Usquiano. Yo salía a la puerta de calle y veía pasar las recuas de llamas, de caballos que me gustaban, subiendo de la zona sur a las ferias del alto los fines de semana. El crecimiento diverso de La Paz fue inspiración para un nuevo estilo de música. La hollada inspiró al grupo que abrió camino de interpretación de un nuevo género. La zagárnaga maravillosa, la cuna de la música paseña, pues Peña Naira, ¿no? Me gustaba ir con la quena a tocar música melódica y dice que se escuchaba porque nadie te interrumpía. No había un carro que pase. La gente era muy respetuosa. La luz de la estrella Guara brilla desde el majestuoso Illimani e irradia el encanto de una ciudad desbordante de una vasta cultura.